El 89% de incremento salarial que solicitamos, su oportunidad, como retroactivo para el 1 de enero, por considerar que es un porcentaje justo y por las razones que explicamos ampliamente la Junta que se llevó a cabo ante el Presidente de la Junta Especial para completos en las calles. ¿Quién? En principio quisiera saber si es el sentido de los tres sindicatos para contestar a los tres. Por eso, nada más quisiera yo hacer una breve consideración de la última plática preparatoria para esta reunión, en el sentido de que hacíamos dos peticiones, una referente a la revisión del clausulado, que aunque aclarábamos, estábamos conscientes de no ser el tiempo, de acuerdo con la letra del trabajo, para hacer esa revisión, y otra respecto al aumento salarial. Y aun cuando, repito, estábamos conscientes de que no era el momento para hacer la revisión del clausulado, consideramos que facilitaba la negociación el hecho de tener una gama más amplia de alternativas y no circunscribirnos específicamente a un porcentaje determinado en aumento salarial, sino que los beneficios para los trabajadores que representamos pueden ser en varios aspectos, facilitando de esa forma un avenimiento entre la institución y los sindicatos. Mejorar nada más lo que dijeron los compañeros, la base para negociar el 89% y la aceptación que usted tuvo bien a hacernos, de hacer la revisión del contrato colectivo de trabajo, lo que nos da un margen más amplio para poder discutir el aumento salarial. El salido fue de analizar la situación para, en esta reunión, señalar en forma concreta cuál sería la posición de la institución. Continuando con el mismo espíritu que nos ha traído, a reunirnos a platicar, a comentar, la mejor manera de continuar estableciendo las relaciones contractuales-universidad-personal-académico, voy a referirme a los dos aspectos. Por una parte, a lo relativo a la revisión del contrato colectivo, a los salarios, por lo que se refiere a los posibles incrementos. En relación con el contrato colectivo, estamos de acuerdo en entrar a análisis del contrato colectivo, siempre y cuando previamente determinemos qué cláusulas van a ser analizadas. En virtud de que, si nosotros determinamos con precisión cuáles cláusulas habrán de ser reanalizadas, podríamos, por una parte, limitar ya la tarea, hacerla un poco más práctica, y, por supuesto, nosotros tener la seguridad que ante el concepto universitario podremos responder con nuevas propuestas, porque tendrán que ser propuestas ante ellos. Lo que nosotros podamos ofrecer en estas reuniones no podrá ratificarse con carácter oficial, sino hasta en tanto el consejo universitario no lo apruebe, porque, por lo que se refiere a los salarios, sí estamos facultados para ofrecer una cantidad determinada, ya que el consejo nos ha facultado jurídicamente. Por lo que se refiere a la revisión, en virtud de que tenemos un contrato que no ha sido todavía, mejor dicho, un contrato en el cual no ha ofrecido el tiempo para el cual ya se ha programado jurídicamente la posible revisión, entonces el consejo tendría que autorizarnos para modificar el término de cláusula. Concretamente, en el contrato colectivo, consideramos que previa determinación de qué cláusulas vamos a reanalizar, bilateralmente podremos hacer una propuesta al consejo universitario para que éste pueda ratificarlo en su caso. Por lo que se refiere a los incrementos salariales, podríamos entrar al análisis de los mismos, pero nuestra propuesta es la siguiente, hablar de 1 de enero no es igual a hablar de 19 de febrero, ¿por qué razón? Porque las condiciones económicas de nuestro país, consecuentemente las condiciones económicas de nuestra comunidad en Ciudad Juárez, de nuestro personal académico, están regulados por caracteres distintos en una y en otra fecha. Entonces, nuestra propuesta sería de que antes de hablar de posibles porcentajes, pudiésemos distinguir del 1 de enero al 18 de febrero, fecha en la cual se efectuó la devaluación. Si no es el 18, determinar la fecha exacta para precisarla. Cuando se efectuó la notificación oficial de que el Banco de México se retiraba de las operaciones cambiarias, y dejaba el peso en condiciones totalmente libres para la oferta y la demanda en nuestro país. Entonces, concretizando la segunda posición, que pudiésemos distinguir las dos situaciones para entrar estrictamente por nuestra parte al análisis del 1 de enero al 18 de febrero. Actualmente, se me ha informado ya por la Asociación Nacional de Universidades que el Congreso del Trabajo está analizando con carácter urgente la situación que se ha presentado en relación con la devaluación de la moneda. Entonces, esto podría permitirnos esperar posiblemente una o dos semanas para determinar lo relativo al 19 de febrero en delante, porque de lo contrario tendríamos que entrar al análisis de especulaciones meramente teóricas que posiblemente no fuesen muy acertadas, ya que los técnicos que habrán de analizar esta materia en el Congreso del Trabajo pues definitivamente tienen más elementos de oficio que nosotros. en cuanto ellos pudiesen tener ya un dictamen posible que ese mismo nos sirviese de base para determinar qué es lo que habríamos de acordar bilateralmente, por supuesto, del 19 de febrero en delante. ¿Por qué razón? Porque si acordásemos, mejor dicho, una cantidad X, por decir algo, el 20% del 19 de febrero en delante, por decir algo, nada más de esa fecha. ¿Qué tal si el Congreso del Trabajo en su informe nos dice que es el 40%? Entonces, un acuerdo que nosotros hubiésemos tenido los afectaría a ustedes y la situación inversa, que acordásemos un 20% y el Congreso del Trabajo informa que es el 5%, nada más. Nosotros como autoridades universitarias estamos contratando con ustedes o conviniendo, mejor dicho, algo que no tendría una solidez real y que por lo tanto quedaríamos ante el Consejo y ante la comunidad universitaria como autoridades que no estarían interpretando fielmente el compromiso que tienen con la universidad. Sintetizando, en relación con el contrato colectivo estamos de acuerdo en entrar a un análisis del mismo, aunque no es la fecha contractual, pero bilateralmente podemos hacerlo siempre y cuando determinemos, o en este momento, o en una reunión posterior, qué cláusulas se van a analizar y posteriormente entrar ya en detalle en cada una de ellas. Por lo que se refiere a la segunda posición, estamos de acuerdo también en comenzar a hablar de posibles porcentajes siempre y cuando podamos distinguir las dos situaciones. La primera de ellas desde este momento poder intercambiar impresiones de 1 de enero a 18 de febrero y la segunda de ellas dejarla sujeta a que tengamos un elemento importantísimo de juicio que será el resultado que venga a presentarse por el Congreso de Trabajo y que nos dé ya elementos de juicio más válidos para que bilateralmente tengamos una relativa seguridad de que el acuerdo que se está tomando llevan su contenido a una realidad social y económica. Esa es la posibilidad de la institución y esta consideración de ustedes. Me parece una negociación razonada la que no se supone. por lo que toca a mí, pienso que también para los representantes sindicales. Solo que realmente sí es urgente resolver lo relativo a este incremento porque sí tenemos una presión bastante fuerte entre los maestros. se siente, se palpa, ¿verdad? Pero realmente tiene razón en cuanto a la segunda etapa, ¿verdad? De que sí nos podría perjudicar si aceptáramos una posición menor a la que la Confederación de Trabajadores de México puede aceptar. Ahorita tengo entendido que está en un 35% del 18 de febrero para acá. Y pues no sé qué opinan los compañeros, pero me parece que sí es correcto. Creo que la solución es adecuada en lo que corresponde a su primera parte. Ya habíamos dicho en las pláticas anteriores en la Junta de Conciliación que en realidad el problema es de tipo adquisitivo, ¿verdad? En cuanto a los insumos, en cuanto a alimentos, etc. Y hice una propuesta de una tienda universitaria que pudiera diversificarse esa cuestión. Desgraciadamente el peso, aparte de haberse salido del banco, parece ser que la paridad ya no va a ser fija. Y eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque deberíamos, le pido, una cierta elasticidad en cuanto a la tabulación de los salarios. Porque en un momento dado, y con los sustos que nos han pegado, sería que un día ahorita vale cuarenta y tantos pesos el dólar y mañana va a doble 100. Que en última instancia no es en relación al dólar, sino que se disparan los precios. Entonces, considero adecuada su propuesta, licenciado, acepto. Y nada más quedan en negociar en cuanto es el porcentaje de la primera parte y esperarnos el tiempo prudente, ¿verdad? Para el aumento de la segunda parte, después del 18, ¿verdad? ¿Me parece? Bueno, para analizar las dos partes. Bueno, pues, en primer lugar, en lo que respecta a la primera petición del clausulado, pues, en esto yo creo, los tres sindicatos estamos de acuerdo de que es una actitud que reconocemos, abierta, que favorece a los sindicatos. Porque, repito, partimos del hecho de que legalmente no correspondía a esta revisión. El hecho de que las autoridades hayan hecho este ofrecimiento, hayan manifestado su disposición, pues, nos alienta. Y respecto a la segunda parte, concretamente al alza de salarios, pues, reconocemos la dificultad técnica de dar un dictamen en este momento. Y en ese sentido, pues, pues, consideramos que su propuesta es la adecuada. ...en que se determinarse, por una parte, qué cláusulas del contrato se van a revisar y, por otra, en iniciar las pláticas por lo que se refiere al incremento salarial desde el 1 de enero al 18 de febrero. Entonces, se van a... ...y se despertaron nosotros algunas inquietudes. ...realmente, este... ...queremos modificar algunas, proponer, se modifiquen algunas y que se creen otras. Algunas son de carácter económico, otras de carácter social, prestaciones sociales. Las de carácter económico que estuvimos estudiando juntos, tenemos, por ejemplo, que... ...y por las mismas razones que actualmente aquejan a la región, tenemos un seguro de vida que ya, pues, es ineficaz totalmente. ...queríamos que se aumente ese seguro de vida a una cantidad justa. Ahora, desde luego que nosotros, al informarles a nuestros agremiados los logros de las pláticas que tenemos aquí con ustedes, las autoridades universitarias, es llevar algo positivo, pero también consideramos que para ellos el leer un contrato colectivo de trabajo donde aparezca una... ...la cláusula en que se especificen los beneficios y si mayores son, pues, más satisfechos van a quedar. En este caso, habíamos pensado... ...que se aumentara el... ...el seguro de vida y a su vez se dividía en dos, ¿verdad? Es decir, otro por... ...este... ...otra cláusula, ¿verdad? En la que se fuera... ...se pagaran lo que se llaman las... ...pagos de marchas, ¿verdad? O sea, los gastos de funeral. Es decir, la cantidad, desde luego... ...no la hemos determinado, ¿verdad? ...pero podía ser una cantidad mayor de lo que tenemos ahora... ...300 mil pesos en lugar de 150 mil... ...más 75 mil pesos... ...para los... ...el final. Antes de continuar... ...yo quisiera preguntar si... ...los tres secretarios generales ya tienen un criterio en un informe al respecto... ...porque, de no ser así, si no se tuviese ya el consenso de ustedes tres... ...esto no nos llevaría a un análisis bilateral, sino multilateral... ...que sería, primero, la posible intervención de ustedes tres... ...con posiciones... ...similares o bien distintas... ...y que ya no se traerían únicamente una relación bipartita, sino... ...multipartita, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ya tengan ustedes un anteproyecto al respecto... ...o bien... ...quisieran que hiciésemos un receso de unos 10, 15 minutos... ...para que se pongan de acuerdo sobre qué cláusulas se propone... ...sean modificadas, sean... ...mejor dicho, sean analizadas de nueva cuenta... ...y predeterminación ya, por ustedes, como una propuesta... ...a la vez nosotros nos pondríamos a trabajar para ver cuáles podríamos... ...también analizar junto con ustedes, determinando eso... ...entonces se entraría ya el análisis concreto de cada una de las cláusulas... ...y en su contenido y sus variaciones... ...para que los resultados fuesen óptimos y... ...y tuviésemos un criterio definido... ...no sé qué les parezco a ustedes esa... Si realmente no traemos nada, vamos a decir ya... ...este... ...que hayamos determinado en forma definitiva esto... ...simplemente nos pudimos estudiar, ¿verdad? ...con entusiasmo el proyecto y hacer... ...observar algunas cláusulas, pero efectivamente tiene usted razón... ...no hemos... ...es decir, no trajimos... ...es decir, esta, esta, esta y esta, ¿verdad? ...posiblemente sí... ...se necesita el proceso para... ...comentarlo y... ...al fin ya lo hemos estudiado... ...ya no vamos a decir... ...esto, esto, y esto... ...es nuestra preocupación... Entonces, también de acuerdo que... ...vamos un proceso de unos 15 minutos... ...correcto... ...a reserva de... ...de aumentarlo en caso de lo consiguiente necesario... ...estrictamente para efectos de determinar qué cláusulas... ...se proponen, se... ...se revisen de nueva cuenta... ...y nosotros también hacer lo mismo... ...y entonces ya entrar... ...en... ...perfecto... ...un intercambio impresionante de las partes... ...sí, sí, además... ...este, quisiera proponerles... ...porque... ...es urgente dar una respuesta a las bases... ...¿verdad? ...que discutamos... ...el porcentaje primero del aumento de sueldo... ...del primero 18 de febrero... ...y luego después tomar el receso... ...de esos 15 minutos para la cuestión del contrato... ...el contrato creo que es una cosa más complicada... ...que va a llevar más tiempo... ...que ahorita nos urge en las bases... ...dar a nosotros un informe positivo... ...¿verdad? ...de los logros que obtuvimos... ...con las pláticas que obtuvimos con usted... ...entonces les propongo... ...encarecidamente... ...sí... ...sí... ...con el respeto que merecen... ...las proposiciones que hacen... ...los tres sindicatos... ...es sumamente difícil... ...entrar al análisis del porcentaje... ...sea del primero de enero al 18 de febrero... ...o sea del primero de enero hasta la fecha... ...es peligroso para la universidad... ...en virtud de que... ...se habla de revisión de clausulado... ...ya el licenciado Rosales Garduño... ...hizo alusión a cláusulas económicas... ...esas cláusulas económicas... ...como su nombre lo indica... ...implican... ...gastos o erogaciones... ...a cargo del verario universitario... ...entonces si señalamos ahorita un porcentaje... ...ya nos ponemos de acuerdo... ...que al rato... ...se incrementa ese porcentaje... ...en una cantidad mucho mayor... ...por las conquistas que a través de... ...cuáles son las cláusulas... ...que deseamos que se modifiquen... ...cuáles son las que... ...queremos que... ...se plasmen como nuevas... ...en el... ...en el contrato... ...eh... ...lo que sí hemos llegado a la... ...concusión de que... ...no son las cláusulas de carácter económico... ...tanto las que nos preocupan... ...¿verdad?... ...eh... ...sino también otras... ...otras cláusulas... ...como son las relativas... ...a la estabilidad del maestro... ...la estabilidad del profesor... ...para nosotros es muy importante... ...este... ...estudiar... ...la manera de que... ...el trabajador académico... ...no se vea afectado su... ...ni en su situación económica... ...ni en sus condiciones... ...este... ...eh... ...como maestro... ...queremos... ...hablar de... ...que sea un maestro permanente... ...verdad... ...es decir... ...no sé... ...tenemos que buscar una fórmula... ...eh... ...también... ...eh... ...entonces queríamos... ...es decir... ...también queremos que... ...si es factible... ...eh... ...la estructura del mismo... ...contrato... ...se modificara en algo... ...verdad... ...y para ello... ...eh... ...le quisiéramos pedir... ...pues... ...eh... ...que... ...autorizar a usted... ...al... ...al... ...abogado general... ...para que en un tiempo... ...perentorio... ...se reuniera con nosotros... ...hiciéramos un... ...anteproyecto... ...verdad... ...de las cláusulas... ...que se quieren modificar... ...de las... ...que se quieren crear... ...y... ...traerlo... ...ya... ...para discutir... ...ya... ...sobre puntos... ...más precisos... ...y... ...donde... ...no me parece... ...razonable... ...la propuesta... ...es en lo siguiente... ...eh... ...si nosotros... ...le pedimos al... ...abogado general... ...o bien... ...al secretario general... ...o bien... ...a la licenciada Costa... ...que se reúna con ustedes... ...pues será tanto como... ...delegar... ...la facultad... ...de proponer algo... ...en la universidad... ...y en ese entendido... ...pues... ...eh... ...no estaríamos de acuerdo... ...porque se traería una propuesta... ...a una reunión... ...en la cual... ...el único que no conocerá... ...el documento será yo... ...y yo creo que... ...pues no... ...no es razonable... ...la presión... ...verdad... ...lo que podemos hacer es... ...que si ustedes consideran... ...que... ...se requiere un poco más de tiempo... ...para... ...proponer a ustedes algo... ...en forma concreta... ...a la vez nosotros... ...hacer un... ...análisis de nueva cuenta... ...del contenido de nuestro contrato... ...volver a reunirnos... ...del día... ...a la hora que ustedes consideren... ...más razonable... ...y comenzar a analizar... ...cada una de las cláusulas... ...que posiblemente... ...pudiesen ser modificadas... ...porque de lo contrario... ...pues entonces... ...lo único que haríamos es... ...separar... ...al rector... ...de la reunión... ...y ustedes se reunirían... ...y... ...y no estaría acordado... ...nada realmente... ...y todo el trabajo... ...sería nada más mera... ...eh... ...pues una mera recomendación... ...sería más fructífero... ...si mañana... ...a las... ...cuatro de la tarde... ...por ejemplo... ...nos volvemos a reunir... ...usted ya traen su anteproyecto... ...y comenzamos a analizar... ...cáusulas... ...previo acuerdo... ...de que queremos entrar... ...a análisis de las mismas... ...y en ese entendido... ...ya podríamos ir dejando... ...cada una de ellas... ...en forma concreta... ...determinada... ...sí... ...definitivamente... ...este... ...tiene usted razón... ...eh... ...creo que... ...esa es la fórmula... ...que deben ser separados... ...sí... ...nosotros no queremos... ...es... ...es... ...porque... ...en el contrato... ...colectivo de trabajo... ...yo creo que es necesario... ...crear varias cuestiones... ...de forma... ...¿verdad?... ...de situaciones... ...que están un tanto ambiguas... ...¿verdad?... ...que se aclararan bien... ...esa situación... ...¿verdad?... ...y yo creo que... ...en una sola plática... ...pues es prácticamente imposible... ...¿verdad?... ...el aspecto económico... ...tenemos algunas diferencias... ...¿verdad?... ...los tres secretarios generales... ...en cuanto al tipo de prestaciones... ...a pedir... ...¿verdad?... ...yo en particular considero... ...que un seguro de vida... ...de un millón de pesos... ...es sumamente elevado... ...por la prima tan elevada... ...que tendría que pagar... ...la universidad... ...¿verdad?... ...porque los... ...costos de los seguros... ...son sumamente altos... ...eso es claro... ...es una opinión... ...particular... ...pero es mal... ...¿verdad?... ...considero que es... ...adecuado que fijemos... ...fechas inmediatas... ...¿verdad?... ...para... ...revisar a fondo... ...el contrato... ...y llegar al rector... ...entonces... ...con las prestaciones... ...que se nos toquen?... ...del rector... ...nada más... ...hacer la aclaración... ...que no teníamos... ...el ánimo de... ...de separar... ...al rector de... ...de... ...de las negociaciones... ...sino que... ...como nosotros... ...lo visualizamos... ...era únicamente... ...agilizar el... ...el trámite... ...del... ...del anteproyecto... ...que era... ...no engorroso... ...y luego... ...venirlo a presentar... ...para la discusión... ...y... ...respecto... ...a... 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 ...lo que... ...estamos... ...de común acuerdo... ...los tres... ...es... ...res... ...respecto... ...a... ...la determinación... ...a... ...la especificación... ...de lo que se entiende... ...por... ...materias... ...de tipo académico... ...por esta... ...circunstancia... ...los trabajadores... ...docentes... ...de la universidad... ...por la naturaleza... ...de la labor... ...que desempeñan... ...son trabajadores... ...académicos... ...sin embargo... ...nos encontramos... ...desde la iniciativa de ley... ...con que... ...lo académico... ...es... ...lo no negociable... ...o sea... ...la naturaleza... ...de nuestro trabajo... ...es... ...lo que no podemos negociar... ...y... ...a nosotros... ...nos... ...interesaría... ...que en una cláusula... ...se especificara... ...que se entiende... ...por académico... ...y no que se dijera... ...únicamente... ...lo académico... ...es lo no negociable... ...sino que se especificara... ...lo académico... ...es... ...esto... ...esto... ...eso... ...lo dejáramos... ...así en el aire... ...nada más... ...para después... ...profundizar en él... ...la cláusula es la que hay que modificar... ...¿sio verdad?... ...para no... ...se a esto... ...una cena de negros... ...y... ...en ese sentido... ...pues si le... ...le pedimos... ...este...